RUMBERITO Suena tu gongo Oye rumberito Suena tu gongo Oye rumberito Suena tu gongo Los rumberitos de ahora No tocan como tocaba yo antes Oye rumberito Suena tu gongo Oye rumberito Suena tu gongo Pero suena tu gongo Pero suena tu gongo Rumbero Oye rumberito Suena tu gongo Oye rumberito Suena tu gongo Ay como suena tu gongo Para que lo oiga el trecero también Oye rumberito, suena tu bongo Oye rumberito, suena tu bongo Ay, escucha ahora, escucha ahora mi bongo Ay, escucha ahora mi bongo el rumbero Oye rumberito, suena tu bongo Oye rumberito Oye rumberito, suena tu bongo 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 Gracias por ver el video.